Succer Boys Display El display que está de moda Llegó el set Electro House De DJ Yabá En conjunto con DJ Gerardo Los DJs que tienen más nombres Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco En la preferencia de todos ustedes En la preferencia de todos ustedes Aquí está Succer Boys Display El display que está de moda DJ Agdad El árabe DJ Gerardo Boys Succer Boys Display El display que está de moda They know what is what They know what is what Nosotros Hemos estado perfeccionando Acoplando y mejorando Para hoy en día Demostrarles a ustedes Que somos un nivel Muy diferente a las demás Succer Boys Escucha 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 El display que está de moda 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 DJ Andak, el árabe, DJ Gerardo Boyce El poder sonico, que te hace vibrar, donde llegamos, la reventamos Sucker Boyce Display, el display que está de moda Te estás vacilando las mezclas y ocurrencias de los DJs del momento DJ Yaba, DJ Gerardo, somos la supremacía absoluta Duélale a quien le duela Escuchas Mezclas en formato HD con DJ Yaba, DJ Gerardo Bueno, 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 bueno no Yoro we, yoro we, yoro we Aquí estoy como el hacha, como el hacha Sucker Boy El display que está de moda El display que está de moda Mezclando en versión Electro 2020 DJ Yaba, DJ Gerardo Está mezclando DJ Yaba DJ Gerardo Juntos forman El dúo perfecto Café con leche Cómo te olvido Y al olvidarte Me olvido del olvido Y comienzo a extrañarte Manipulas mis sentidos Sabes controlarme Llenas el vacío Que había antes de encontrarte Tú, 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 tú Para hacer que me derritas Tú tienes la clave Tú, 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 tú Cómo manchas mi cabeza No puedo sacarte No puedo olvidarte No te olvido No, no, no No te olvido No te olvido No puedo olvidarte No te olvido No te olvido No puedo olvidarte DJ Andad El árabe DJ Gerardo Boy Tenemos para ti Lo nuevo Lo mejor Más show Y cero copias Vive la experiencia Y cero Suckerballs Display El display que está de moda Display Deja esa droga Taddy mareando Tiene cuatro días amaneciendo Te está truqueando Deja esa droga Taddy mareando Tiene cuatro días amaneciendo Te está truqueando Oh, 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 oh Bud like Ben 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 Down the Bud like Ben 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 Sucker Boy Display El display que está de moda En una camioneta, recogimos la vaina Que llegó la avioneta En una camioneta, recogimos la vaina Que llegó la avioneta En todas partes Suena Sucker Voice Display El display que está de moda En sesión En sesión Dj Gerardo Dj Dj Gerardo La Tau 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 El display que está de moda Sucker Boys Sucker Boys Sucker Boys Sucker Boys Display El display que está de moda Sucker Boys